La noche del martes 27 de agosto en la iglesia matriz la orquesta de cuerdas del gobierno municipal de piñas conformada por 28 niños y adolescentes brindó un brillante concierto como parte de la programación organizada por el mes de la cultura el evento artístico se desarrolló luego de la misa y la población que asistió disfrutó del concierto que incluyó un bonito repertorio según así estaba programado de parte de la municipalidad dirigida por el alcalde José Cueva González la orquesta de cuerdas se estructuró hace un año y por primera vez en historia de piñas bajo la asesoría del maestro de música doctor Edgar Palacios y con la participación de los reconocidos maestros Humberto Cuervo, Jorge Estudillo y Fabricio Toro el primero de nacionalidad cubana el segundo lojano de raíces piñesienses y el tercero prestigioso talento orense el gobierno municipal de piñas también tiene la banda infanto juvenil integrada por 38 niños adolescentes y jóvenes que se han presentado en distintos lugares del país representando exitosamente a nuestro cantón como parte de la orquesta de la asociación de municipalidades del ecuador el éxito que viene encontrando la orquesta de cuerdas junto a la banda infanto juvenil y el trabajo mancomunado con la especialidad de música del colegio nacional leovigil doloaiza loaiza servirán en la estructuración de la orquesta sinfónica de piñas cuyos integrantes serán parte de la orquesta sinfónica de el oro auspiciada por el prefecto Montgomery Sánchez Reyes y que está bajo la dirección del prestigioso maestro de música especializado en el exterior Pablo Mora y también con asesoría de Edgar Palacios